El truco más famoso, pa' hacerle a cualquier niño, tocarle la oreja y sacar dinero así por detrás. Cuando llegué a Palacio, yo me propuse hacerlo. Con la oreja de Carlos, el primer meme que deshizo él. Me ha dicho mi Manolo, no tengo ilusión por nada. Cosa muy rara, yo creo que tiene depresión. No soy el detonante, lo digo seriamente. La culpa de la querida que me lo tratan humanamente. Me ha dicho mi Manolo, no tengo ilusión, no tengo ilusión. Me ha dicho mi Manolo, no tengo ilusión, pues llevo un tiempo perdida. No puedo la salida, puede que hoy sea mi final. Y es que cuando me pierdo, mi mente se bloquea. Te juro por mi madre que ya no vuelvo más al Ikea. Tiene la cara rara y la bicha un poco oída. Si la dejan dando compro para que no está muy bien. Tiene como un retraso, se le ve desde chica. Y ahora en pantalena hablando de Victoria Federica. Haciendo habitaciones, llamé y nadie contestaba. Ahí está barcando con gafas de realidad virtual. Lo vivo entusiasmado, recuerdo esa mañana. Lo cogí bebé y ondándole al muñeco a costa de diana. No voy a con el mayordomo, como tiene el pomo. Es algo que ya se conoce. Gracias. 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 Gracias.